Comunicarles a través de ellos que el día de noviembre se celebra el Día Mundial de Cáncer de Próstata, específicamente el 17 de noviembre. El Servicio Departamental de Salud, al no quedar al margen de las actividades que se vienen realizando, conjuntamente con el Hospital Oncológico y el Programa de Cáncer del CEDES, realizarán actividades. El Dr. Prada estará comunicando sobre las actividades que vendremos realizando todo este mes. Así es, muchas gracias por la cobertura de los medios de comunicación y, por supuesto, como siempre, agradecido primero con Dios y segundo con el Servicio Departamental de Salud, quienes en realidad tienen mucho interés en promocionar y en velar por la salud del hombre. Recordemos que el hombre, pilar, fundamental del hogar, cabeza de familia, también debe velar su salud. Y es por esto que en noviembre celebramos el Día de la Detección Temprana del Cáncer de Próstata. El 17 al 19 de noviembre se inician campañas específicas para concientizar a los varones acerca de qué es el cáncer de próstata, cómo puedo detectarlo a tiempo y qué medidas debo tomar. Como Servicio Departamental de Salud, en conjunto con el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, hemos lanzado la gran caravana en dos ruedas, que se va a realizar el día sábado, 23 de noviembre, a las 6 de la tarde, comenzando desde el quinto anillo del cambódromo. Podemos asistir con distintivos de color azul para marcar la diferencia, para decir que yo también importo, para decir que necesitamos concientizarnos acerca del cáncer de próstata. Es una caravana en la cual puede asistir toda la familia, puede asistir papá, mamá, tíos, abuelos. Lo único que necesitamos es un distintivo azul y que puedan estar en dos ruedas si así lo desean. Para esto, vamos a comenzar a las 6 de la tarde en el quinto anillo del cambódromo. Es importante contar con la participación y la colaboración de todos ustedes. Reitero la invitación, el Servicio Departamental de Salud y el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano están comprometidos con la salud masculina, desean y necesitan que los hombres también cuidemos de nuestra salud y es por esto que estamos haciendo todas estas campañas de concientización. Bien, estadísticamente hablando, el último año hemos tenido un disparo en la detección de casos nuevos de cáncer de próstata. Aproximadamente en 2023 se detectaron alrededor de 150 nuevos casos. Asimismo, en este mes también hemos lanzado la atención a los mayores de 40 años en todos los centros de salud que nos va a ayudar también a detectar tempranamente la enfermedad. No debemos tener miedo a saber si tengo o no cáncer de próstata. Debemos tener miedo a que ese cáncer avance y que no podamos hacer nada para curarlo. El chequeo de cáncer de próstata consta de dos pruebas muy sencillas. Básicamente hacemos lo que es el antígeno prostático específico o PSA y una ecografía. Si hubiese alguna alteración en estas dos pruebas, entonces nosotros tendríamos que acudir a la consulta con un especialista. Desde primer nivel de salud, los profesionales están capacitados para darle toda la orientación necesaria al paciente al respecto. A partir de los 40 años es importante comenzar con los chequeos por lo menos una vez por año.